Madre mía, eh. Qué cosa, eh. Me parece esto de otro mundo, eh. Esto es como una cueva, una guarida, ¿no? Una gruta. Va a ser ahí un foe o algo, ¿no? Sí, 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 sí. Lo mejor es del pastor. No, ahí no se puede escalar, pero mira, sí tiene una especie de escalerita para subir. ¿Dónde vas? Ahí va el tío, ahí va el tío. Cuidado, Germán, que vas para abajo. Mira, sí, sí, aquí con un palo. Ahí han hecho una cueva. Ahí se han hecho una cueva. Mira. Fue de la hada. Ahí hay algo, sí. Ahora tú como bajas. Vamos, corre, papi. Venga, vamos, ¿puedes dar más? Venga, mira. Venga, mira. Venga, mira. Venga, mira. Venga, mira la piedra esa que no se cae. Venga ahí. ¿Ves? Por ahí había mejor. Técnica de bajada. Deladito. Pues ten cuidado. Aquí es muy típico recorrer la capa docia de la manera que sea. El caballo es la más natural, pero la gente la recorre en quad, en buggy, en globo, andando como nosotros, en coche, en todoterreno, en descapotable hemos visto también. O sea, de cualquier manera. En quad. Bueno, misión, buscar chimeneos de hadas chulas. Porque chimeneos de hadas son todas estas. Las finicas, las finicas. Los espárragos, como yo te digo. Los espárragos. Por no decirle otra cosa. Venga, vamos al lío. Y así me gusta, buen ritmo. Vamos, vamos. Sí, no, no. Tú que quieres quedarte atrás para tocar pito, ¿no? No. No. ¿Dónde vas? Es que me encuentro cosas ahí con la pincita, pues las cojo y... Ah, estás buscando bichos. Ah. Y ahí están los parados. No, mira, aquí es un molle, ¿no te acuerdas? Pues se viene a la luz. Papa, te va a declarar el eterno amor cuando llegamos arriba. Cuando llegamos arriba. ¿No se truths no en las lá Again, beso quienes le sehen al bar? ¡Suscríbete! qué cosa más bonita por favor, qué increíble, tío, el paisaje, ahí detrás, ya es que siempre digo lo mismo, pero es que estos estamos guapos, por todos lados de miras, hay una foto, hay un vídeo, ha sido bonito desde el aire, en el globo, no digo que sea más bonito de aquí, pero diferente y precioso, original, se me acaban los calificativos siempre en estos sitios, pero es que es una cosa que la naturaleza es caprichosa. Todo lo bonito tiene su parte C, que todos siempre nos vamos a enseñar lo bonito, aquí es la guarrería, suciedad, además no coja eso hijo, eso es basura, lo bueno, esto es lo que tiene el ser humano, tapas de lo mejor y de lo peor. Estas chicas están haciendo menemés, que no sabemos qué es, que es el menemés. Me he metido aquí en este sitio, que está al lado del sitio que hemos pateado, y está todo el mundo desayunando, así que nosotros vamos a hacer menos. No sabía qué meterle, ¿eh? Y el sitio que os traigo, es que no lo merece, bueno, sigue un poquillo. Mira chicos, ese agujero es un paloma, es el reino de las hadas, la hada que se convirtieron en paloma. Bruno nos cuenta muy bien la historia. Era así una vez, un mundo que tenía hadas y hombres, pero las hadas y los hombres estaban prohibidos que estuviesen juntos. Pero un día, un hada se enamoró de un hombre, y un hombre de un hada. Y entonces la reina de las hadas lo descubrió, y convirtió a todas las hadas en palomas. Por eso se llama la chimenea de la hada, porque las palomas hacen los nidos en las rocas, y se llama chimenea porque tiene forma de chimenea, y color incolorado, este cuento se ha acabado. Eres un gran contador de cuentos. Leyendas. Eres un peliculero. Es que le voy, me tenéis que apuntar al drama. Le das al drama, bien. Ahí está la iglesia. Vamos campeón. Es parte del patrimonio, en 1985 lo he declarado en toda esta zona. Claro. El Nazar Kilisei. Vamos a verla. ¿Está abierta Brunillo? Sí que usted viene una iglesia del siglo X y XI, de las más antiguas del mundo. De la primera iglesia de la cristiana. De la primera iglesia de la cristiana. ¿Te os parece? Los apóstoles, ya. El patrobrado. Ah, esa es la presentación del barca de Santa Fe, sí. San Juan y el Rodrigo. Mira, muy interesante. Es curioso, Bruno. Me han visto una iglesia de aquí, de la Campagofia. No me quería ir yo sin verla. De aquí esta mañana, Bruno, han salido por lo menos 30 globos. Que lo he visto yo. Gente. Tres. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.